México, Notimex. Guión debido a la presencia de manifestantes, se encuentran cerrados a la circulación vehicular varios tramos de las autopistas México-Puebla, México-Querétaro y Cuernavaca-Acapulco, así como de la carretera México-Toluca y del circuito exterior mexiquense. De acuerdo con Caminos y Puentes Federales y Servicios Conexos, Capufe, un grupo de personas mantiene cerrada la circulación en ambos sentidos de la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 32. Lo mismo sucede en el kilómetro 41 de la México-Querétaro, y en el 364 de la Cuernavaca-Acapulco, donde las vialidades están bloqueadas en ambos sentidos. El Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México también alertó de un bloqueo a la circulación sobre la carretera México-Toluca, a la altura del kilómetro 25, en la delegación Cuajimalpa. En su cuenta arroba C5-cdmx de Twitter, sugirió a los automovilistas tomar precauciones y evitar la zona. En la misma red social, el Circuito Exterior Mexiquense informó que por manifestantes, se encuentra cerrada la circulación a la altura del kilómetro 15 más 000, en el municipio de Zumpango, con dirección Ecatepec, Estado de México. En su cuenta arroba circuito-mx, la autopista que conecta 18 municipios de esa entidad sugiera a los automovilistas tomar previsiones.